Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, continuamos con los grandes artistas Aquí en el canal de OZ Producciones, en esta oportunidad, la cámara servida por nuestro buen amigo Hernán Forero Gran comunicador, gran periodista, actor y cantante, Hernán, gracias Estamos en esta oportunidad con otro gran intérprete de la música tropical, Luis Enrique Barbosa Bienvenido a los especiales de OZ Producciones Gracias, muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y poder expresar lo que uno siente Y dar a conocer la música para los que no los conocen, entonces aquí estamos, de verdad, muchas gracias por la invitación Le cuento que soy un defensor de la música tropical, me agrada mucho, me gusta bailarla, me gusta escucharla Admiro a los grandes intérpretes de la música tropical colombiana y latinoamericana ¿Usted también desde chico gusta de la música tropical o ya de adulto le dio por interpretar precisamente estos ritmos tropicales? Bueno, a ver, te cuento, yo tengo un ídolo de la música sabanera, a pesar de que no soy costeño Yo soy del departamento de Cundinamarca, colindando con Caldas, más exactamente de Puerto Salga, Cundinamarca A orillas del Magdalena Medio, pero mi ídolo inconfundible, un ícono para mí de la música Ha sido el maestro Lisandro Mesa Y en eso me dio pie, me dio fuerza y me he inspirado, aparte de que gracias a Dios me dio un don de poder componer Y manejo todos los géneros musicales y los ritmos colombianos como cumbia, porro, carranga, corralero, etcétera Los géneros musicales que se pueden interpretar, porque gracias a que nuestra Colombia tiene mucha diversidad musical El maestro Lisandro Mesa, gran ícono de nuestra música tropical colombiana, con más de 100 álbumes grabados, fíjese usted Hombre, qué maravilla, no le digo, yo soy seguidor del maestro Lisandro Mesa, hombre, desde que tenía 8 o 9 años Porque, ahí sí, como dijo, desde que empezaron a sonar las tapas Era la música que me gustaba y me seguirá gustando del maestro Lisandro Mesa Y incluyo también dentro de la presentación de mi agrupación Unión Tropical Yo hago show sabanero del maestro Lisandro Mesa Y estamos en mora de hacerle homenaje al sabanero mayor Lisandro Mesa Que ha sido el único artista que ha puesto tres veces canciones en la Feria de Cali como éxito de Feria ¿Sí sabía usted eso? Sí, claro que sí, por ello le digo, yo soy muy seguidor de la música de él Y me encanta, me encanta porque yo digo que uno de los grandes artistas No quiero hablar mal de ningún artista ni nada, sino de los artistas que mejor interpreta el tono menor en acordeón Es el maestro Lisandro Mesa y no he conocido otro artista que maneje el tono menor Que es uno de los tonos más hermosos Por ello, la mayor parte de la música que yo interpreto, la interpreto en tono menor Me encanta el tono menor Muy bien, perfecto Que vaya el reconocimiento para el maestro Lisandro Mesa Ya que lo citó nuestro invitado Luis Enrique Barbosa de Unión Tropical Y para recordarles también que los tres éxitos del maestro Lisandro Mesa Que ha puesto a consideración de la Feria de Cali Como éxito absoluto fueron La Matica, canción decembrina que se escucha por doquier Que ya se está escuchando La Bella Bella y Las Tapas Esas han sido las tres canciones que el maestro Lisandro Mesa, que ninguna otra orquesta Ni siquiera el grupo Nietzsche ha logrado tener como éxitos de Feria de Cali Como tú lo dices, con tantos años de trayectoria y sigue todavía parado en la tarima Igual que el maestro Alfredo Gutiérrez Claro que sí, Alfredo Gutiérrez El tres veces rey vallenato Gran hombre que fue homenajeado ahora hace poco en la ciudad de Bogotá Bueno, ya cuántos álbumes grabados de música tropical o está presentando un primer trabajo Cuéntanos un poquito de su obra musical Bueno, a ver, te cuento Como obras musicales en la actualidad tengo aproximadamente más o menos unos 70 temas escritos Este es mi segundo trabajo discográfico De lo cual estoy promocionando ahorita un sencillo Lo que pasó, a ver, te cuento En el primer trabajo pegué el carrerón y grabé 14 temas de un solo golpe Lo que me indujo a que las emisoras como .5, como Cristal Estéreo, como Vilmar Estéreo Me dijeran, Luis Enrique, hágale un stand-by un momentico a la música Y te dé cuenta, ¿qué está haciendo? Tiene 14 escritos muy buenos Primero que todo hay que escoger un tema de los 14 ¿Qué vas a hacer con los otros temas si vamos a sonar un solo tema? Entonces vas a hacer una cosa Si tienes más música para grabar, promocione su trabajo y arranque con un sencillo Ahoritica en el momento estoy promocionando Está fresquecito, está fresquecito el tema Hace mes y medio lo grabamos, está en maqueta Ya lo vamos a sacar ahoritica en 8 días Falta hacerle remasterización Hacerle unos arrelitos más decoritos Y lleva como título para la época que se avecina Diciembre parrandero ¿Y cómo dice esa canción? Ay, qué bonito es un diciembre colombiano Donde se goza de lo mejor Donde la fiesta y la fiesta se hacen la calle Y se comparte con mucho amor Ay, qué bonito es un diciembre colombiano Donde se goza de lo mejor Donde el sancocho y la fiesta se hacen la calle Y se comparte de lo mejor ¡Qué bueno! Me imagino que entrarima usted en la locura Ay María, me disculpan de todas maneras Estoy un poquitico japónico Anoche trabajamos hasta las 3 de la mañana Por eso llegué un poquitico tarde Hoy a la fiesta Pero aquí estamos, gracias a Dios Hombre, qué maravilla Yo le decía a mi amigo Hernán El 100% Yo soy energía en la tarima Aparte de que vocalizo Soy pianista Yo mismo compongo, arreglo Hago mi música Baterista, guacharaquero, animo Pero no garroteo Oh, claro Luis Enrique ¿Y con cuántos músicos participa en la tarima? ¿Cuántos le acompañan? Bueno, a ver, te cuento Mi agrupación consta de 8 músicos en tarima Teclado, timbal, batería, acordeón, guacharaca Guitarra eléctrica, bajo electrónico Acompañamos a ratos con teclado O acompañamos con un saxo o una trompeta ¿Y Unión Tropical viaja por todo el país? Bueno, de verdad que sí Gracias a Dios lo digo Y también quiero enviarle un saludo muy fraternal A mi gran amigo Mi gran colega Que con él iniciamos aquí en Bogotá Me dio la mano cuando yo estaba iniciando A mi compadre Noel Verdias Que hace más de 25 años Empezamos en esta carrera musical Él me dio la mano Me dio la pauta Y me dio el empujoncito Me dijo, compadre Luchito, hágale adelante Usted puede, usted tiene madera Arranque con su orquesta A ver, te cuento Nosotros tenemos ahorita una agenda Gracias a Dios vuelvo y le digo Próximo 24 de diciembre Estaremos en la bella población De Tocancipá, Boyacá Estamos el próximo 31 En un pueblo muy bonito Al que le hice una canción Que por cierto En las redes sociales Ahorita, en el momento Tiene más de 5 mil visitas Mi canción que se llama Orgullo Labrancero Y así se llama la población Se llama Labranza Grande, Boyacá Para allá vamos Dios mediante el 31 de diciembre Con mi orquesta Próximo 4 de enero Estaremos en la bella población De Guateque, Boyacá Próximo 7 de enero O 6 de Reyes Que viene la fiesta Estaremos en Chaparral, Tolima Hasta ahí va la agenda Pues me alegra mucho Saludar a Luis Enrique Barbosa No solamente porque Su energía contagia Sino también que se acuerda De todas las fechas De sus presentaciones Que tiene Eso es ser un verdadero artista Bueno, a ver, te cuento La tarea que yo tengo No es fácil De verdad Porque aparte de que Me toca ser director Me toca ser El que maneja el negocio Porque yo siempre lo he dicho Y negocio Donde el patrón No esté al frente Es negocio que no funciona Por ello hay que estar Uno al frente Coger al cliente Poderlo tratar bien Que el cliente Siempre queda satisfecho Cuando el director De la orquesta Siempre pone la cara Y eso soy yo Luis Enrique Barbosa Unión Tropical Por ello me gusta siempre Ser sincero con mi gente Yo lo que le ofrezco Le ofrezco es calidad Siete géneros de música En tarima Excelente presentación Toda mi gente Bien uniformada Buen sonido Cuando hay que llevar Y si no Pues el ride de sonido Que nos manejan ya En los eventos Donde nos invitan Gracias a Dios Muy bien, perfecto Luis Enrique Pues muchas gracias Por su tiempo Para los micrófonos Y los cibernautas Del canal de OZ Producciones Gracias por estar aquí Bueno, de verdad Ustedes Dios los bendiga De ante todo Por esta entrevista De antemano Hoy 10 de noviembre Deseándoles No una feliz navidad Sino un abrazo Praternal de navidad Ojalá con toda su familia Un feliz año Que el próximo 2017 Llegue cargado De muchos éxitos Para todos ustedes Para la gente De la logística Para el camarógrafo Y para todos los que Un hombre enérgico Y mil bendiciones Que viva la música tropical Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!